Lo quitan y utilizan el Acme Sherman. Y este es mi preset de Acme Sherman. Eso me siento confundido y repitiendo tus notas de voz. Acostumbrado. Pensé que te iba a tener por siempre. Este nunca va a dejar de sonar bien. Simple, ¿cierto? Es como el color que tengo acá, plasmarlo con los plugins. Y ya, funciona. Punto final. ¡Gracias!